Música Hola Gabriel Si, pesca, pesca Si Esta es una cacha más pequeña o un caribe Los gamosos, allá se alcanza a ver Un caribe Un caribe pequeño Un caribe rojo Es una especie muy tipica acá en los llanos orientales Caribe rojo Hay uno que trae ojo rojo, no? Esta no tiene ojo rojo, pero es bastante brava Entonces, bueno Robinson, vamos a proceder a liberarlo Es muy muy rico, yo? Si Vamos a liberarla Bueno, vamos a liberar el caribe, pues está muy pequeñito Vamos, chao amiguito Buenas Robinson Buenas pesca Carito Si Está bueno, ve Si, otro caribe Oh si, otro caribe Muy bonito En este lago, en este lago hay mucho caribe, vean Bonitos Muy buenos Vamos a proceder a liberarlo Si, liberémoslo Aquí está el 20 metros de luero Estos Libérenlo Robinson Son un poquito peligroso Entonces, toca Con cuidadito, sin dañarlo Listo, vamos a liberarlo Listo, vamos a liberarlo muchachos Listo Robinson Bien No procederá en que liberarlo Mírelo Listo Muy buena Excelente Bien Pesca Robinson Grande, pequeño Pequeño Otro caribe Los gomosos Estamos acá en En la tierra del caribe Más pequeño Más pequeñito todavía Están muy bonitos Les queremos sacar Más que todo Para que ustedes Los conozcan Caribes O piraña roja Es un nombre Común Piraña roja Agarras en suelo Como le tracé al diente Si Listo Si Otro caribe Otro caribe Ay hermano Este se dejó Ay que madre Este se pasó ya de revoluciones Y Como que se le dañó un ojo No, no lo alcanzó No, no se dañó No, no se dañó No Está pegado por un lado El ojo Vamos a Vamos a proceder a liberarlo Señores Ay Se alcanzó a agarrar Un día de trabajo Lo que ustedes Escuchan de fondo Es una planta eléctrica Nosotros trabajamos Con plantas eléctricas Y veníamos a esta finca Hacer este trabajo Acá en los llanos Y como vimos este lago Tan lindo Entonces queríamos hacer la prueba Y aquí estamos probando Entonces Queríamos mostrarle A ustedes Estamos mostrándole a ustedes Tenemos unas sardinas Entonces estamos Carnando con esas sardinas Listo ¿Qué pasó Robinson? Pesca, pesca, pesca Caribe Ah, pero es como De los de ojo rojo Sí Parece Señores gomosos Esta ya es de otra especie Ustedes la pueden apreciar bien Este ya es Piraña, piraña Volteéle a ver A ver si los gomosos Le pueden ver los ojos Señores Vean Los ojos son rojos 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 También tienen Digamos que una Dentadura Bastante fuerte Bastante poderosa Entonces pues nada Querían que Queríamos que lo vieran Y lo conocieran Bueno señores gomosos Ya tenemos El equipo Armado Robinson ¿Cómo se le conoce Aquí en el llano A este tipo de De lago? En otras partes Lo conocemos como Lago Exacto Pero acá se le dice Estero Esto es un estero Acá en el llano Sí Entonces pero en otras partes Le dicen lagunas Un lago Cuando es grande Le dicen ciénaga Acá no Acá es un estero Acá se llama uno Bueno Robinson ¿Y hoy qué ¿Qué pensamos Capturar? Pues acá la idea Es cachama Pues hay mucho caribe Vamos a mostrarles Capturas de caribes Pero queremos mostrarles Un par de cachamas Ojalá Listo perfecto Vamos con todo A ver si logramos mostrar Un par de cachamitas Una o dos cachamas Vamos a acomodarnos Por acá Gomosos Ustedes pueden observar Por acá Hay unos árboles De guarumo Esos que están ahí Vamos a acomodarnos Por acá Es un estero Pequeño Pero pues realmente Con el bote Es muy Muy cómodo Pues buscar Las mejores Zonas de pesca Entonces Queríamos mostrarles A ustedes un poco Y pues Síganos ahí En nuestra aventura No olviden Suscribirse al canal ¿Qué pasó Gabriel? Pesca, pesca 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 Pesciente Pesciente Es como un caribe grandecito Sí Un caribe grandecito Vamos, vamos Yo le acerco la Uh Zapata de caribe Hermano Un caribe tan hermoso Esta sí es una belleza Hermano Es mucha belleza De caribe Hermano Qué pesaron son Hermano Vean gomosos Ya lo ven Sí, sí Es un bebé Carigo ¿Cómo lo ven? Ustedes nos van a perdonar Pero esto está muy bonito Sí, sí Tocó por el almuerzo Ahora Este más tarde Se lo vamos a Se lo vamos a mostrar A ustedes Fritico Con unas pataconas Ojalá Entonces Ay, muy contento Robinson Mucha hermosura Qué caribe tan hermoso Hermano Qué bien Bueno Robinson, entonces Ayúdenme usted Que es el experto Soltando caribes Sí Me mordió ahorita Sí Sí Ay, gomosos No, muy contento Porque realmente Estábamos 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 acá Mejor dicho No hace ni dos minutos Llegamos acá A esta locación Y realmente Qué bonito caribe Qué raquera Qué bien Robinson Vean Mucha belleza De caribe Está bien gordo ¿No? Gordito No Está muy, muy hermoso Qué raquera Robinson No Esto merece Mano Un puño Bueno Nos toca tener cuidado Porque como raro Hugo Mozo Ustedes saben Que pescador Que se respete Siempre olvida algo Entonces Qué pena con ustedes Pero nos toca Dejarlo ahí Un rato Mientras Pues llegamos Ahorita ya Esto es una finca Preciosa Es una casa quinta Realmente Es de un cliente De nosotros Y nos permitió Venir a pescar En su estero Aquí nadie pesca Realmente Sino que nosotros Por la cercanía Que él tiene Con nosotros Y la confianza Entonces Nos dio la oportunidad Entonces Muchas gracias Hugo Mozo Si sigan con nosotros ¿Cómo Gabriel? Pesca ¿Sí? Pesca, pesca, pesca Pesca Pesca, pesca Es un caribe pequeño Sí Los gomosos Los tenemos Otra captura más Es una pesquita pequeña Pero Nos sirven gomosos Porque Nos vinimos Fue Probando Realmente No teníamos Así como Nos va a tener Que dejar este Como para Acarnada Acarnada ¿Cierto? Porque no tenemos Gomosos Ustedes perdonarán Pero A veces Nos toca Sacrificar uno Para poder tener Otras capturas mejores Ok Entonces vamos a dejarlo Para Acarnada Para Acarnada Sí Dejémoslo Bueno Gomosos Aquí vamos Moviéndonos un poco Hemos tenido ya Varias capturas De caribes Pero pues No hemos ubicado Un sitio así Donde esté Pues muy constantes Los piques Señores Estamos llegando A la casa quinta Ustedes ven allá La camioneta Ven La casa Las palmas Ya vamos a tomarnos Un descanso Porque Es aproximadamente Mediodía Y el sol Está muy intenso Entonces Realmente Ya las Los piques Que tenemos Ya son Mínimos Entonces Vamos a descansar Robinson Llegamos San Octao La Democratna Llegamos Llegamos Fin Luis Esposo Llegamos Inc Fin Vol Bien Ch Abs Bueno, como sos, Robinson está aquí armando su caña. Bueno, Robinson, cuéntenos cómo ves la expectativa de hoy con esta nueva aventura de pesca. Bueno, bueno, hoy sí se ve este río donde estamos, está muy bueno. Está demasiado bueno, entonces, pues vamos con toda. Primero que todo, pues, darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad y de venir a mostrarle a ustedes todo esto tan bonito. No, pues síganos, suscríbanse en Gomoso, suscríbanse en... Vean, Gomoso, Robinson se fue allá para esa locación. Entonces, vamos a ver, este Robinson lance, a ver si tenemos el momento exacto donde engancha. ¡Pesca, pesca, cuñado! ¡Pesca, pesca, Pedro! ¡Ayúdale a dar, Robinson! ¡Pesca, pesca, pesca, señores! ¡Pesca! Estoy un poquito lejos, pero desde acá voy a intentar tener la mejor toma. ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Ya vio, ya vio, cuñado? ¡Listo! Gomosos, atentos que yo intento acá en lo posible de que ustedes puedan ver. ¿Una sierra, una sierra? ¿Está de buen tamaño o está pequeña? Está buena. ¡Listo! Vean, Gomosos, vean, Gomosos. Una sierra de muy buen tamaño. Está muy buena. Cuidado, Robinson, cuidado, se puede caer ahí, hermano. ¡Vean, Gomosos! ¡Uy, qué buena! Muy buena captura de Robinson. Una muy buena captura. Listo, listo, señores. Entonces, vamos a seguirlo ahí a la distancia. Estamos más o menos a unos 10 metros el uno del otro. Para que la puedan observar bien. Listo, Robinson. Entonces, ¿cómo la ve? Vamos, la vamos a... Está como de unas 4 libras aproximadamente. Sí, está muy bonita, Robinson. La vamos a liberar porque el otro día, pues, llevamos unas que era para probarlas. Y ya tenemos dos ahí para un amigo que nos pidió. Entonces, pues, creo que ya las vamos a liberar. Sí, está muy bonita. Liberemosla, Robinson. Bueno, mostrémosle a los gomosos. Que no siempre lo que uno pesca hay que llevarlo, ¿no? También hay que devolverlo al río. ¿Listo? Bueno, se va a ir. Se fue, se fue, se fue, se fue, gomosos. Eso, qué buena liberación, Robinson. Muy bien, excelente. Bueno, gomosos. Vamos buscando otra locación porque acá hemos tenido solo esa captura, esa sierra. La que liberamos, la que ustedes vieron ahorita. Entonces, nada, estamos buscando otra locación. Pesca, pesca, Pedrito. Pesca, ¿qué cogió? ¿Qué cogió, Pedro? ¿Qué cogió? ¿Una sierra? ¿Una sierra? Se soltó. Se soltó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Pedro. ¿Está bonita, Pedrito? Uy, no, está más bonita que la que sacó Robinson ahorita. No, estoy como igual. Está bien bacana, está bien bacana. Vean, gomosos. La pesca de Pedro. A ver, muéstrenos a ver qué cogió, Pedro. No la ensucié mucho. No la ensucié, no la ensucié, Pedrito, para que los gomosos no la puedan ver. Vean, gomosos. Está pequeña, está pequeñita. Muy bonita. ¿Qué buena, Pedro? En la viera dice, dos, y las de carne ya. Sí, sí, pues, realmente está pequeña, hay que liberarla. Sí, claro. Vean, gomosos, es como ronca. Quiere probar mis dedos. Ese bicho, ayer me di cuenta que ese bicho apreta durísimo. Sí, el apreta duro, apreta muy duro, sí. Se metió ahí en el latado. Muy buena, Robinson, está bonita la sierrita. Buena. Sí, está bonita, pero hay que liberarla, muchachos. Hay que liberarla. Se fue de liberación. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Robinson, ¿qué pasó? Habíamos dejado esta caña acá. Sí. Armada ahorita ahí, entonces. ¿Está enredado, Leo? Se acogó un... ¿Qué cayó, qué cayó? Vamos a mirar. Un bagre sapo. Un bagre sapo, vea, una especie que no habíamos cogido acá. Bagre sapito. En Puerto Rico ya se habíamos cogido, ¿se acuerda? En el Magdalena medio se habíamos cogido, pero acá no. Vea gomosos. Vea gomosos. Un bagre sapo. Veamos. Muéstreselo acá a los gomosos. Bien bacano. Está bonito. Bien bonito. Está bien chévere. ¿Va a soltar? Bueno, gomosos. Sí, este es para liberarlo. ¿Cómo le va? Vamos a liberarlo, vamos a liberarlo. Ahí va Robinson, gomosos. Observen la liberación. Buena, buena, Robinson. Excelente. Ese nos trae uno más grande. Sí, señor. Bueno, gomosos. Descontramos nuestro motor. Funciona mucho mejor. Y entonces vamos para las bocas del qué? Las bocas del cabullarito. Vamos a buscar las bocas del cabullarito, señores. Entonces, bueno, aquí vamos. Emprendiendo esta nueva aventura. Hicimos unos lances esta mañana. Realmente estuvo difícil. No tuvimos buenas capturas. Ustedes las han podido ver en el transcurso del video. Y pues nada, aquí vamos. Conoce sitios donde nosotros podamos ir. Compártanlos, por favor. Nosotros estamos prestos a todas las invitaciones. Muchas gracias y sigan con nosotros. Bueno, como son, aquí vamos. Ya, ya, ya entramos al río Cabullarón. Estamos en el cabullarito ya. Estamos buscando unas locaciones buenas por ahí. Donde hayan esas palizadas. Por acá hay una. A ver si la alcanzamos a tomar. Allá al fondo. Las palizadas son muy buenas. Entonces, vamos a ubicar unas. Pero vamos a intentar subir por el río unos dos kilómetros. Aproximadamente con este motor unos cinco. Turo ahí diez minuticos. A la velocidad que vamos. Y nos venimos de Paracá suavemente buscando los pescaderos. Entonces, dentro de poco, muchachos ya nos van a ver en acción. Pedro está contento. Pedro es un tipo que él dice que es costeño. Pero realmente no es ni costeño, ni es llanero, ni es rolo. El man todavía no tiene una identidad definida. Pero bueno, gomosos. Ahí los llevamos. Va contento con nosotros. Y es una buena compañía. Entonces, sigan con nosotros. Esa es la más bella que le orilla. ¿Qué pasó, cuñado? No quiere. Bueno, gomosos. Ahí vamos. Ahí vamos con la pesca con ceñuelos. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos dos ceñuelos en el agua. El de Robinson y el de Pedro. Vamos a ver cuál de los dos. ¿Cuál de los dos obtiene una captura pronto? Entonces, el río ya empezó a bajar un poco crecido. Ahí vamos con nuestro motorcito. Vamos con nosotros. Sí. Siempre nos crece el río. Siempre se crece el río. Sí, correcto. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, gomosos. Buscando sitios para mostrarles a ustedes algunas capturas. Pesca, pesca, pesca. Sí, les tenemos una muy buena captura. Una captura, señores. Mire cómo se puede. Una captura. ¡Ay! ¡Ay, juepuchica! Eso está muy bueno, Pedrito. Pedro, vea. ¿Qué es, Pedro? ¿Qué es, Pedro? No se ve. ¿No se ve? ¿No se ve? Señores. Tenemos una buena captura, señores. Vamos a mirar a ver qué es. A ver está la cabeza, Pedro, a ver qué hay. Pedro, Pedro, Pedro. En la juega, Pedro. No, yo le puedo meter el cabello. Sí. Sí. ¡Uy, juepuchica! Una sierra, hermano. ¡Juepuchica, hermano! Venga, a ver. Venga, a ver. ¡Uy, juemadre! Está bonita. No, realmente jalaba más de lo que creíamos que era de grande. Pero no, está buena. Está bien bonita, señores gomosos. Bueno, ustedes pueden observar. Venga, a ver qué. No, sí, está muy buena. Está muy buena. Tiene buen tamaño. ¡Uy, juepuchica! ¿Se quedó bien enganchada? ¡Virgen santísima! Señores, vengan. Ustedes pueden observar. ¡Uy, esta canoa es bastante! Denle la vuelta. Un poquito. La maldrazo de la anzuela. Sí. ¡Ay, hermano! ¡Qué vaina! Ustedes pueden observar. Se alcanzó a sacar un ojo. Se sacó un ojo. Yo creo que lo mejor va a tocar que la dejamos. Porque ya la lesionamos mucho, gomosos. Ustedes disculparán, pero yo creo que esta no la vamos a poder liberar. Porque se lesionó mucho el animalito. Bueno, gomosos. Buena, buena captura. Buena captura. Pedro me hizo risa. ¡Logomosos! Pues, como pueden ver, esta aventura de hoy ha sido muy buena. Poquitas capturas, pero bonitas. Unas liberaciones porque no todo puede ser comida. Hay que dejarlas que crezcan porque grandes se ven mejores. Y yo creo que acá en este hermoso río, en esta lancha que pueden ver que andamos. Y con toda la parada, si les mostramos unas capturas diferentes ahorita, más tarde. Ya estamos a la hora de la tarde. ¡Hola, gomosos! Estamos acá ya en la tarde. Son las cuatro de la tarde. Con un sol todavía extenuante. Pero seguimos. Seguimos en la búsqueda de esas capturas. Con toda la energía, con toda la fe de que hoy vamos a lograr tener unos buenos ejemplares para mostrarles. No olviden seguirnos en el canal. Comentar los videos. Recuerden que esto se hace para ustedes. Y por ende necesitamos que ustedes también comenten. Nos envíen pues lo que opinan de lo que hacemos. Muchas gracias por seguirnos. Y pues los dejo en este instante con un poco de este hermoso paisaje. Pedro, saludo. ¿Qué pasó, Robinson? Nosotros tenemos una nueva captura. ¿Qué tal? ¿Se siente con buen pesito? ¿Está buena? Sí, sí, buena. ¿Sí? Yo creo que es un pez palo porque no se mueve. Sí. Vea, vea. Huepú, chica. ¿Un pez palote? Sí, se agarró un palo, vea. ¿Es un palo? No, un pescado, pero está enredado con un palo. Ay, huepú, chica. Y entonces, y entonces. ¿Cuál fue? Y entonces, Robinson. Vea, Pedro. Vea, a ver si... ¿Qué hacemos, hermano? Yo no sé si es que el mío tiene pescado también o qué. Pero esta vaina está jalando durísimo. ¿Qué pasa? Esto está jalando durísimo, hermano. No sé si es que viene también con ese palo. Vea. Dale ahí, Pedro, porfa. Suavecito, vaya recogiendo. No, se agarró con el mismo palo. Yo creo que se agarró con el mismo palo, pero bueno. O sea, que es un pescado... Ahí viene otra sierra, ahí viene una sierra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es una sierra. Es una sierra. Vamos a ver qué tal está. Gomosos, atentos, atentos, Gomosos. Es que... Yo creo que... Yo creo que viene del anzuelo suyo. Ah, y viene del anzuelo mío. No, no. Ya veis que no. Sí. No la quiero robar que no viene el suyo. ¿Qué tal? ¿Tiene buen tamaño o está pequeña? ¿Qué tal está? A ver. Está pequeña. Ah, está pequeñita, Gomosos. Bueno, la vamos a liberar, pero bueno. Ya arrancamos la faena de la tarde. Sí, sí. Arrancamos la faena de la tarde. Con esta buena captura. Ya está libre. Está libre, Gomosos. Libre. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Gomosos. Buena, Robinson. Buena, Robinson. Buena captura. Hay que liberar. Puedes atraer a uno más grande. Es correcto, es correcto. Eres mi héroe. Sí. Eres mi hombre. Bueno, mis queridos Gomosos. Ya nos despedimos de ustedes en esta aventura. Con este hermoso atardecer. Porque se nos agotó el tiempo. Tuvimos unas muy buenas capturas. Yo sé que este video les va a gustar mucho. Síganos. Estamos dispuestos a decirles en qué río estamos. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. No dejen de darle like a nuestros videos. Si les gusta. Si no les gusta, igualmente ya saben también que les pueden dar no me gusta. Y síganos. Porque estamos para compartir muchos videos más con ustedes. Muchas gracias por su compañía. Y esperamos pronto complacerles con un nuevo video. Entonces, no sé. Ariel qué quiere decirles. O Pedro. Gomosos. Estuvimos en el río Meta. Y hasta una próxima aventura. Muchas gracias Gomosos. Se despide de ustedes Gabriel, Robinson, Pedro. A todos un gran saludo. En especial a Humberto Herrera. Que está en Bogotá. Que hoy no nos pudo acompañar. Pero que siempre lo tenemos aquí en presente. Hace parte del equipo. Entonces, don Humberto. Saludos para usted y su familia. Saludos, saludos, saludos. Saludos, don Humberto. Te esperamos en la próxima con nosotros. Viejito. Un saludo con cariño. Chao, chao, chao Gomosos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal. Chao, 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 chao. Bueno cuñado. Estamos de nuevo acá. Pescando. ¿Cómo lo siente? ¿Está bueno? Bueno Gomosos. Estaba un poquito oscuro. Pero yo sé que es Robinson. ¿Pero ahí viene o ahí viene o qué? Es cabo bueno. Bueno Gomosos. Pedro si quiere darle un poquito de espacio a Robinson. Hágase un poquito en esa canoa, Pedro. Bueno Gomosos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Gomosos. La primera captura. De este ratico acá. De esta noche. Bueno Gomosos. Acabamos de tuvieron un accidente, un impase. Pedro se cayó al río. Se perdió. Se perdió la gorra, Pedro. La otra caña, ¿dónde está? Cuñado lo enganchó. Está enganchado. Se jodió, Pedro. Sí. Qué pena, Pedro. Se mojó. Apáguelo, apáguelo rápido, Pedro. Gomosos. Están son las cosas de la pesca que uno no cree. Pero uno está como descuidado. Está uno descuidado y... Y... Pero ahí viene, ahí viene. ¿Cierto, Robinson? Ya, ya lo... Ya lo buscamos. Aquí está, aquí está. Aquí está la otra. Se soltó, se soltó, Robinson. Ahí viene. Ahí viene. Buena pesca, Robinson. Buena pesca. Buena pesca. Está gigante. Uy, hermanos. Es mucho animalote. Hermosa. Hermosísima. Bueno, Robinson, échela para acá. Aprovechemos y... Traemos la gorrita. Uy, comosos. Vean ustedes ese animalote tan lindo. Qué hermosura. Mira, eso es lo mío. Mira, te vino también. Uy, comosos. Esta sí está como que unas 8 o 9 libras, Robinson. Sí, sí. Ya, unas 9 más o menos. Uy, hermanos. Este animal está gigantesco. Gigantesco. Uy, no, no tiene. Uy, qué berraquera, hermano. Uy, no. No, eso está muy grande. Creo que esta es la sierra más grande que hemos cogido. ¿Cierto, Robinson? Sí, claro. Comosos, vean ustedes. Esta sierra está gigantesca. Gigantesca. Vean. Uy, comosos. Bueno, comosos, ustedes pueden observar. Vean ese monstruo de sierra que se acaba de sacar, Robinson. No cabe en la cámara. Está gigantesca. Bueno, Robinson, que se siente estar desprevenido y que un animal como este le pegue un jalón, hermano. Tenían las dos cañas y me quitó una de la mano. Uy, comosos. Yo sé que ustedes no dimensionan, pero realmente nosotros estamos asombrados con el tamaño de esa sierra. Está gigantesca. Gigantesca, señores. Aproximadamente, que unas 9 o 10 libras. No, qué berraquera, Robinson. De verdad que, hermano, choquese esas 5, hermano. Qué bueno. Excelente, Robinson. Bueno. Échela pa' acá, Pedro. Échela pa' acá, Pedro. Venga, muéstrenle a los gomosos. Uy, gomosos. No, esta está también grandísima, gomosos. Vean. Vean esa hermosura de sierra. Está muy buena. Uy, está muy buena. Vean, gomosos. Bueno, gomosos, ya estamos acá en la cava. Pedro la va a soltar. Esta nos la vamos a llevar porque tienen muy buen tamaño, señores. Está bien cogida, vea. Está bien cogida, ¿sí o no? Las dos anzuelos, vea. Hijo de pucha. Este animal estaba, pero, pero, muy bien cogido, señores. Entonces, pues, nada. ¿Quién tiene los anzuelos, vea? Desenganchela, Pedrito, y nos la llevamos. Bueno, señores, ustedes la pueden observar. Ella sigue ahí prensada de la cava. No se quiere soltar. Entonces, está luchando por soltarse. Veanla, caballeros. Bueno, como ustedes pueden observar. Estos son los tres ejemplares que hemos capturado hoy. Estamos más o menos sobre las siete y media de la noche. Entonces, bueno, nos ha ido muy bien. Ya tenemos estas tres capturas. Están muy buenas. Nos las vamos a llevar porque tienen buen tamaño. Entonces, pues, ahí seguimos con ustedes. Levantelas. Muy buenos días, gomosos. Entonces, como ya les habíamos comentado en el video, habíamos ponido unas sierras para entregarle a un amigo acá en Cáquez, aquí nos encontramos con él. Como sea, Rosely, traemos esta gran sierra de parte de los gomosos. Muchas gracias a los gomosos de la pesca. Voy a prepararme un rincón suave pescado y les enviaré los videos. Muchas gracias. Y los sigamos en las redes, sigamos en Instagram, en Facebook. Y es excelente cada video que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Dios los bendiga. Y cada vez que podamos, vamos a intentar compartir con ustedes no solo pescado, sino tiempo y buenas experiencias. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias.